¿Cuáles son entonces los alcances de esta declaración de pandemia por coronavirus? Intentamos responderlo en tres preguntas. Nunca antes un coronavirus había sido la causa de la declaración de una pandemia. Eso hasta ahora. La Organización Mundial de la Salud otorgó a la enfermedad esta categoría, cumpliendo con una medida que muchos anticiparon. ¿Qué significa la declaración? Intentamos responderlo en tres preguntas. ¿Cuáles son los alcances de la declaración de pandemia? Básicamente significa reconocer que la enfermedad ha traspasado fronteras y se ha extendido por varios países en varios continentes. Era esperable. En un mundo globalizado, con viajes en avión, intercambio comercial y cruce de fronteras, las enfermedades pueden viajar varios kilómetros. Lo que llama la atención es que la palabra pandemia hace pensar en un contagio no controlado, algo que la OMS desmiente aclarando que el virus está siendo contenido por los países afectados. ¿Qué medidas deberá aplicar Chile? Antes de la declaración de la OMS, Chile estaba aplicando el protocolo de la entidad para este tipo de casos. El país, según el Ministerio de Salud, se encuentra en la fase 2, es decir, con casos que son importados y de los que se conoce su trazabilidad. Aún no hay pacientes endémicos. Cuando eso ocurra, se cree que podríamos entrar a la fase 3, que restringirá aún más el tránsito de las personas. ¿Es probable que pasemos a la fase 3? El ministro Jaime Mañalich cree que antes o temprano llegaremos a esta etapa del contagio. Las primeras disposiciones de esta fase incluyen cuarentena, que se puede aplicar en comunidades en las que aparezca un brote. Otra de las disposiciones es la prohibición de eventos masivos, una situación que mantiene en alerta a varios organizadores de encuentros de alta convocatoria, como Lola Palusa y el Maratón de Santiago.